Las grandes ciudades se van formando de manera paulatina, son pequeños milagros geográficos, de clima, de coincidencias. Las pequeñas ciudades también son pequeños milagros, mantienen el cariz, el sabor, de lo sencillo, de la simplicidad, de lo mínimo, de lo necesario y también de lo humano. San Miguel sabía de eso, porque entonces, si no, mató al demonio, al dragón, no, al diablo. Miguel mató al diablo, Miguel mató al diablo, o se peleó con el diablo, y San Jorge con el dragón, ¿verdad? Así es. Y... Miguel Arcángel. Y Batman al acertijo. Ah, sí. Y Superman, ¿cómo se llama el pelón, compadre? Lex Luthor. Lex Luthor. Lex Luthor. Entonces, otra vez, Miguel se peleó con el diablo, Jorge con el dragón, Batman con el acertijo, y Superman... Contra Lex Luthor. Contra Lex Luthor. Esta es la plaza principal de San Miguel de Bustamante, ahí está un señor, una muchacha, su hijo, o su sobrino. Su hijo. Su hijo, su hijo, y el esposo y el amigo. Hola, buenos días. I used to be a people person, then people ruin it. No, sin palabras, no, no sé. ¿Ese ser una persona de la gente? Entonces la gente lo arruinó. Lo arruinó. ¿Tú eres de aquí? Soy de Monterrey. ¿Qué andas haciendo? De paseo y visitando a la familia, y conociendo la festividad de ayer. Qué padre, ¿verdad? Estuvo muy buena. Fantástico el carnaval. Sí, estamos completamente de acuerdo. Mándale saludos a la colonia, ¿cuál? Saludos a la colonia Cuauhtémoc, de San Nicolás, también Mirasur 2, de Escobedo. Y ánimo, vénganse a pasear un día, un fin de semana aquí en Bustamante, está todo muy bonito. Y muy barato. Muy barato, no se diga. Y si vienes a Bustamante y no comes pan, entonces, ¿a qué vienes? Allá está la... No es el Cerro de la Silla, es la Sierra de Gomas, ¿verdad, doctora? Sí, es la Sierra de Gomas. ¿Cómo le va, doctora Berta? Muy bien, gracias a Dios, qué gusto tenerlos aquí con nosotros en este día que es muy importante para Bustamante. ¿El Día de la Bandera o qué? El Día de la Bandera y que hubo el segundo festival del carnaval de Bustamante y hoy es una fiesta gastronómica aquí. ¿Usted es dueña de la panadería La Especial? Sí, somos aquí, la panadería se llama Bustamante Especial. ¿Desde 1950? Desde 1950 empezó mi mamá, la señora Argelia, a elaborar el pan según la tradición de sus ancestros. ¿Nos enseña? Sí, cómo no, me gusta pasar. ¿Y al mismo tiempo estudió medicina? Sí, primero estudié medicina y luego ya estoy jubilada y seguí a tener que ocuparme. Estoy feliz de encontrarme artistas tan profesionales que hacen arte de la manera más salvaje, más fácil y más difícil. De verdad, un aplauso para ustedes. ¿Cómo se llama la compañía? Arte de color mixto. ¿Tú eres? Tachón del Balón Ponchado. Hola. Oye, Tacho, ¿ustedes son un grupo o son de varios grupos? Somos de varios grupos ahora. Somos de la compañía de Ñacañaca, Comezón, Sonzón, unos amigos. Bueno, ellos se pueden presentar solos también, ¿verdad? ¿Tú eres? Alicia Leal. Oye, Alicia, ¿estudiaste? Sí, yo estudié la licenciatura en danza contemporánea, pero a la par. Mientras estudiaba también me juntaba con unos amigos payasos y empecé a estudiar, pero por el lado también callejero. Entonces, es como de las dos formaciones, pero la plaza es algo complejo, pero está fregón porque no hay una cuarta pared, sino estamos ahí conectados con la gente. Es el momento mágico que se vive. Pues, yo soy el más viejo de todos. Yo tengo 52 y cuando estaba yo muy chiquillo... ¿53? ¿Ya ves? Cuando yo estaba muy chiquillo y hoy me acuerdo que llegaba... A ver, churrumina, ponte a... Y salía el perrito y luego te regalaban o te vendían unos como dados que eran como mágicos. Este arte pareciera que está en peligro de extinción, ¿no? El arte en la calle. Bueno, es que también depende de en dónde nos situemos, porque en México es muy fuerte. En México, por ejemplo, si tú lo comparas a nivel Latinoamérica, México es el mayor país con tradición de calle, porque así como va a un pueblo, a una plaza, en cualquier ciudad principal, hay gente trabajando en la calle. Entonces, eso es una tradición viejísima que se daba en las antiguas ciudades, ¿no? También, entonces se ha mantenido porque... ¿De la Edad Media? Sí, ¿no? Desde antes de Cristo y de Jesucristo, reventón, ¿no? Con Jesucristo. No, pero sí, en México es importante. Entonces, por eso también nosotros tenemos una facilidad cuando queremos mostrarnos, mostrarnos, porque estamos habituados a ellos. O sea, para ti no es raro ver un espectáculo en la calle, pero si te vas a un país como Colombia, es raro ver un espectáculo en la calle. En Chile, espectáculo. En Argentina, no. En Argentina está muy bien. En toda la tradición de calle es muy grande. Entonces, pues estamos aquí en México, entonces tenemos que mantenerlo de cierta forma. Si nosotros podemos hacerlo y ya nos abrieron el camino, pues buena, ¿no? Y bueno, voy a continuar nada más para terminar con Joy. Él es el que organiza el Festival Nacional de Pantomima en Monterrey desde hace cinco años. Seis años y el Festival Itinerarte va para el sexto también. Y entonces, de todas maneras tiene el valor, mi compadre, de estar en la calle y de enfrentarse con el público más volátil, más exigente y, por supuesto, más difícil. ¿Jala? ¿Funciona? ¿Sí se puede? El peor intento es el que no se hace, así de fácil. Y pues la calle te va nutriendo y vas logrando poder, pero a punta de eso, de repetición, de insistencia, de persistencia, de no rendirse. ¿Usted nació aquí? Yo sí, soy originaria de Bustamante, aquí nací, y aquí pienso permanecer todo el resto de mi vida. Uy, pero pues son como unos 100 años, yo creo que va a tener chance de ir a pasearse un rato. Oiga, cuénteme, principalmente, ¿qué es la panadería original de aquí de Bustamante? Mire, la panadería, los panes originales, lo que más se vende es la semita, en la cual está elaborada con nuez molida, manteca vegetal. Anteriormente, tradicionalmente se hacía con manteca de puerco, pero pues se ha ido cambiando por manteca vegetal, anís, canela. Ese es lo más representativo de aquí. Después, el otro producto que tiene más demanda es la empanada de calabaza. Esta también se elaboran las conservas aquí. Entonces, se hace según la tradición que se ha pasado de generación en generación. Oiga, pero pan hay en todas partes. Pero ¿por qué especialmente el de Bustamante es tan rico y tan tradicional? Pues yo creo que es el cariño y los sabores que se han mantenido generación tras generación. Eso yo creo que eso lo ha mantenido porque se hace con amor para poder seguir enriqueciéndolo y guardando nuestros sabores. ¿La nuez? La nuez que se utiliza es la de nuestros propios árboles y aquí es utilizada. Casi no tenemos que comprar fuera porque consumimos lo de nuestro propio municipio. Entonces, las semitas, las empanadas y también por acá hay… Tenemos el mollete, concha y polca, que es lo que le dicen pan de huevo. En este momento la polca, no sé si ya se terminó, pero esta es la concha y este es el mollete, que está hecho con anís, canela y es el que le decimos pan de huevo. Este otro se llama polvorón, esto está hecho con harina de trigo, harina de maíz y no es molida. Es diferente, es una galleta muy diferente a la hojarasca. Aquí dice Argelia… Argelia, G. de Santos, ese era el nombre de mi mamá. La receta la hemos hecho tal como ella lo hacía y que a su vez ella aprendió de su abuela. Eso es lo que le iba a decir. Platíqueme de cómo la señora Argelia empezó este negocio. Mire, ella platicaba que inició su negocio porque su abuela le gustaba mucho hacer pan y la enseñó a realizar estos productos. Y le decía que con esto ella iba a ser inmensamente feliz cocinando y que para que pudiera quedar rico tenía que darle amor a lo que estaba haciendo. Entonces, ella siempre lo hizo y lo hizo con mucho amor. Entonces, es aquí que todavía continuamos nosotros haciendo esta tradición. ¿Y usted se enseñó así o qué? Mi mamá siempre me dijo que me enseñara a hacer el pan porque no sabía en qué etapa de mi vida pudiera seguir la tradición. Yo soy profesionista, como ya lo dijimos en un principio. Y yo dije, no, me voy a jubilar y voy a estar en mi casa sin hacer nada, leyendo y todo. Pero me jubilo, oh sorpresa, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Entonces, recordé que me dijo, ocúpate y dale amor a ese negocio. Y vas a ser inmensamente feliz. Y es cierto. Muchas felicidades, doctora. Gracias a ustedes por estar aquí en Bustamante y dar a conocer lo que es este bello pueblo. ¿Quién es Sonic? Bueno, Sonic es un puerco spin que es muy veloz, que es un videojuego como Mario, pero es más rápido que Mario, Sonic. ¿Por qué? ¿Un puerco spin? Sí. ¿Esos son los que tienen unas espinas y te pican? No, pero ese es otro creado en videojuego porque él tiene sus zapatitos y se parecen mucho a unos de Chucky, pero no es él. Porque Sonic es más rápido que cualquier cosa. ¿Por qué corre tanto Sonic? Porque sus zapatitos son muy rápidos y tiene... ¿Persiguen o él a quién persigue? Persigue a su archienemigo. ¿Sonic es chino o es japonés? Japonés. ¿Y Mario? Y Mario es chino. ¿Son amigos o enemigos? Son amigos. ¿Mario y Sonic son amigos? Antes lo eran. ¿Cómo te llamas? Ramsés. ¿Ramsés primero, segundo o tercero? Segundo. ¿Tienes un reino en Egipto? No, digo sí. ¿Y estás vivo o saliste de un sarcófago? Estoy vivo. ¿Vas a ser momia cuando te mueras? No. ¡No, ni lo mande Dios! Ramsés, saluda a los que les gusta Sonic. ¡Hola! Adiós. ¡Nos vemos el próximo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Yo tenía mucho pelo, pero me preocupo tanto Y... No sé, es tanta la testosterona Que me estoy quedando calvo No pasa nada, calvo sería también muy guapo ¿Cómo te llamas? Cindy Lou Hola Hola ¿Es tu mamá? Sí ¿Y ya has probado este pan? Sí, sabe muy rico ¿Te gusta? Sí, mucho ¿Tu hermanito? Está allá afuera ¿Hermanito? ¡Niño! Ya se fue En la cámara mi compadre Aarón Armenta Quien ha sido un héroe en esta jornada bustamantense Doctora Berta... Argelia Santos Argelia, qué bonito nombre Bueno, para mí es muy bonito Porque es el nombre de mi mamá Entonces... El país de Argelia dicen que también se llama Algeria Sí, también así es igual Oiga, usted es la secretaria del Comité Ciudadano Bustamante Pueblo Mágico Sí, yo soy la secretaria de ese comité Cuéntenos, ¿cómo fue la aventura de convertir a Bustamante en Pueblo Mágico? Así, muy breve Mire, fue una aventura muy enriquecedora Porque fue mucho trabajo lograr que Bustamante se convirtiera en Pueblo Mágico Fue trabajo de muchas personas que nos ayudaron a convertir a Bustamante en Pueblo Mágico Está nuestro presidente, el licenciado Carlos Gómez y nuestra tesorera, la química Melita Treviño Entonces, detrás de todos nosotros hay mucha gente apoyándonos desde la comunidad Le dijo Carlos, oye, Berta, vamos a volver Pueblo Mágico a Bustamante Bueno Y lo lograron Lo logramos, como le digo, fue trabajo en equipo y con mucho esfuerzo De convertirlo en Pueblo Mágico intervienen también la sociedad civil Y el gobierno, aquí en este caso, municipal ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cuándo se juntaron? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? Este, nos hemos juntado desde el, pues yo creo que desde el 2003 estamos trabajando en esto Haciendo todos los esfuerzos y llenando los requisitos que nos está pidiendo Este, para poder, sí, Secretaría de Turismo para convertirnos en Pueblo Mágico Y eso ha permitido que haya mayor promoción para las fiestas tradicionales Ah, sí, bastante Eso nos ha permitido que nuestro pueblo crezca en cuanto de rama económica Y que darles un buen servicio a nuestros turistas Y atenderlos como ellos se merecen Este, y que se vayan con un buen sabor de boca Y que deseen regresar Pues muchas felicidades No, felicidades a ustedes por estar con nosotros Y compartir toda la magia que tiene Bustamante Aquí los esperamos, que no sea la primera vez Ni la última Y que regresen, ya no tanto laborando para que el señor Armenta no llegue tan cansado Sino como turistas, para atenderlos como se merecen Muy bien Gracias a ustedes Charlo, 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 Charlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Les da la confianza de darles unos minutos? Sí, claro, uno se vuelve crítico de sí mismo, nos volvemos críticos y a la vez ese mismo sentido, ese mismo criterio nos va haciendo como potenciar las habilidades, buscar nuevas formas, buscar alternativas, buscar amigos, colegas que nos puedan ayudar a nutrir y de esa manera compartirlo con el público algo diferente, una experiencia alternativa. Y además es una forma de hacer equipo y ¿sí funciona entre muchos o es mejor andar solo? Porque luego las monedas hay que repartirlas. Vaya, vaya que es difícil. Mi compañero dijo, no, pero sí, es fácil, es fácil. Difícil, no, mejor di fácil. Es una forma de vivir el arte, por supuesto, de expresarse, de compartir y de tener confianza, ¿no? A ver, ¿tú me faltas, compadre? Dígame. ¡Ya dije! Ah, perdón. Bueno, o sea, que también te diviertes y es una manera de tener una vida más plena, enfrentarte con las dificultades de esta forma de ganar la vida. Claro, pero bueno, es parte de nuestra aventura como artistas de calle, que tenemos una necesidad de compartir nuestras habilidades, nuestra técnica, nuestra información que hemos venido desarrollando en otros escenarios y también compartiendo con la calle y más con compañeras y compañeros profesionales. Nos nutrimos bastante cada vez que estamos en el escenario, compartiendo en plazas, es algo muy emocionante. Oye, en Monterrey hay como una efervescencia, como que hay artistas que vienen de otras partes, Joy, a los cruceros, por ejemplo, y que tienen mucho arte circense. Sí, lo que pasa es eso, que hay talento y hay tradición, entonces está todo puesto para que siga creciendo el entusiasmo en los que, por ejemplo, si yo tengo 15 años y me interesa la onda, pues ya tengo mucho que ver, ya tengo mucho de dónde agarrar, de dónde, como dice Jera, ¿no?, de compartir con alguien. O sea, ya puedes hacer muchos avances simplemente compartiendo, o sea, tú viendo un buen espectáculo en la calle aprendes mucho si tú estás interesado en eso, ¿no? Ahora, también estar en la calle implica que tiene su formato de trabajarse, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacer arte en la calle que hacer arte de calle, eso es algo importante, ¿no? Porque hacer arte en la calle, pues pone cualquiera una, es como, hay por ahí a veces, las artes a las calles, ¿no? Y pusieron a Pavarotti en una plaza, pero eso no es arte de calle, estamos de acuerdo, pero hay arte que está hecho para la calle, ¿no? Entonces, es encontrar ese punto y esa de donde pongas, donde vayas, pues la puedes armar, ¿no? No, pues es que ya lo dijo todo, estamos bastante de acuerdo que ese es un punto así como de partida, ¿no? Ay, perdón. Sí. ¿Puedo contar un chiste? Sí. Ya se me olvidó, pero, pero bueno. ¿De qué te ríes? Bueno, ahora vamos a entrevistar al entrevistador. ¿Usted qué siente entrevistar? Me gusta que los demás hablen y yo no. ¡Qué bonita arte! ¡Qué bonita arte! Muchas gracias por entrevistarnos. Nosotros somos el grupo... ¿Qué grupo somos? Arte de color mixto. Comezón, son, 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 los canutos. Tachón, circulando. Círculo colectivo. Violeta temporal. Mimo yoy. Bambú y enekén. Y todos juntos somos unos grandes amigos y él faltó. Muy bien. Adiós. Ah, di. No, que lo que queremos con este arte es compartir con todos nuestros amigos que si les interesa la danza, el circo, los malabares, ahí. Y búsquenos por Monterrey con todos estos grupos y la verdad que si les gusta, arte de color mixto y todas las que dijimos. Somos un equipo, somos un equipo y ojalá ahí nos encuentren y nos contraten. Porque lo disfrutamos, lo hacemos con el corazón y con mucha pasión. Chao. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!